Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar de Internet en el Aula, un jueves más. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde de jueves en el webinar de Internet en el Aula. Bienvenido, muchas gracias por la colaboración. Y bienvenidos todos los que ya van entrando poco a poco en la sala. Veo que ya somos bastantes, que somos ya muchos los que poco estamos entrando. Y bueno, mientras el resto de los participantes van poco a poco agudiendo, voy a aprovechar para hacer una presentación breve de Antonio Matos. Pero bueno, yo creo que todos lo conocéis, es muy conocido en este mundo TIC, en el que nos movemos últimamente. Y bueno, simplemente deciros que él es profesor de matemáticas, ahora mismo está trabajando de asesor TIC. Tú me corriges, Antonio, si ves que me equivoco en algo. Y lo que nos vas a contar es un proyecto que llevaste a cabo el año pasado con docentes dentro de esa asesoría. Ya tenemos ahí el nombre en pantalla, seis grupos, seis tareas. Y se refería al uso de tareas, proyecto basado en tareas, con el uso de herramientas 2.0, pero no centrado en esas herramientas, sino más bien en lo que se puede hacer con esas herramientas. Creo que tienes un blog que además lleva el mismo nombre, está un poco más arriba en el chat ya, www.aomatos.com, desde que todos los participantes van a poder acceder a ese taller que impartiste el curso pasado. Y bueno, nos lo vas a contar tú muchísimo mejor que... Pues buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a Internet en el aula por haber, y en especial a María Jesús, por haber invitado a estar aquí con vosotros y contaros en este webinar un poquillo la experiencia que he realizado durante estos, el año pasado y el anterior, también fue cuando lo empecé, de una nueva forma de enfocar los cursos relacionados con la web 2.0. Antes de entrar en harina y empezar a contaros un poquillo de qué consistía el cambio de metodología que me planteé, os quería comentar que lo que vais a ver, aunque cada uno al final se ha quedado a sus propias conclusiones, la metodología y toda la propuesta de seis grupos, seis tareas, es bastante exportable a, por supuesto, a cualquier curso de formación, adaptándolo igual a las particularidades que tuvierais. De hecho, ahora lo estoy haciendo en un centro en el que he tenido que cambiar algunas de las cosas que os voy a contar hoy. Y a cualquier área, materia o asignatura que impartamos, yo creo que la metodología se podría aplicar. Porque yo la he creado basándome en cosas que he ido conociendo a través de la red y en charlas, bueno, diferentes aspectos. Entonces, el seis grupos, seis tareas, fue un cambio, una forma de cambiar la metodología en un curso. Aunque creo que ahí ponía en la referencia de internet en la aula, ponía que era un taller, realmente eran cursos de formación del profesorado en el CPR de Logroño. Y, bueno, antes de explicaros un poquito la metodología, os voy a tratar de contextualizar un poquito por qué me planteé el hacer este cambio. Lo primero que hice fue un poquito un diagnóstico de qué es lo que pasaba con la formación en TIC del profesorado y la relación que tenía con la escuela y con el aula. Y esto fue el desencadenante que me llevó a plantearme un cambio metodológico. Lo primero que comprobé y que es una cosa bastante evidente es que sucede en la formación del profesorado. Es que entre la formación del profesorado que se imparte y la escuela siempre existe un muro que es muy difícil de franquear. Los profesores van a la formación, asisten a la formación, reciben la formación, pero cuesta mucho que esta formación empape en la escuela. Entonces, diréis, bueno, ¿y cuáles eran las principales razones por las que no conseguimos que la formación llegue a la escuela? A veces es un problema de estelos evidentemente complejo probablemente para miles de webinares. Pero lo primero que me pasé a analizar, pues, que uno de los problemas que veía yo era el que seguíamos reproduciendo pautas del aprendizaje memorístico. Llevamos toda la vida aprendiendo de una manera y seguimos enseñando de otra manera, lo cual es bastante lógico. Entonces, no es que la culpa aquí la tengan ni los profesores que imparten los cursos de formación ni los profesores que venían a recibirlos. Unos seguíamos reproduciendo los patrones y otros cuando escuchan y están recibiendo el curso, siguen reproduciendo los mismos patrones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que notaba yo, a modo de ejemplo, pues era que la gente te pedía, no, no, mírame las guías, ¿no? Y iban las guías y las notaban paso a paso. Y daban, bueno, esto es paso a paso, iban paso a paso, paso a paso haciendo las cosas. Por ejemplo, esta es una guía de cómo insertar un vídeo de YouTube en el blog, ¿no? Entonces, vale, la gente iba anotando paso a paso, la anotaba. Pero claro, te dabas cuenta que pasaba un tiempo y la gente te venía, oye, que se me ha olvidado cómo se hacía esto. Bien podía ser porque han perdido un paso en el momento que olvidaban uno de los pasos, ya no eran capaces de hacer el, de llegar al resultado, ¿no? Esta era una de las cosas que les sucedía. Y otra de las cosas que también les sucedía mucho era que, ahí, esto es un mundo muy cambiante en la red, que las interfaces están continuamente cambiando. Entonces, ellos apuntaban, y esto era muy típico también cuando dábamos los cursos de ofimática, los típicos cursos de ofimática, era muy típico que la gente te iba explicando menú por menú todas las posibilidades del procesador, del procesador de textos. Pues tienes, en el menú de archivo tienes esto, en el menú tal, 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 tal. Y la gente apuntaba, claro, de repente te cambiaba la interfaz y no encontraban las cosas. ¿Cuál era la razón que yo entendía que era fundamental? Es que no llegamos a la esencia del texto. El texto, y el procesador de textos trata textos y la esencia del texto es el margen, es el parrazo, es la sangría, ¿no? Hay que entender ese tipo de conceptos, ¿no? Y esto sucedía, llegaban a YouTube y te decían, oye, que ya no está. Claro, YouTube ha cambiado y la interfaz cada día cambia y el insertar ya no está en el mismo sitio que estaba antes, ¿no? El código a insertar. Bueno, entonces, claro, el análisis que sacaba yo en conclusión era que nos estábamos centrando en la herramienta. Que en los cursos básicamente nos centramos en explicar herramientas. Y esto es otro ejemplo, otro que he visto muy... En estos últimos años han surgido cursos de pizarra digital como setas, ¿no? Y en todos los cursos de pizarra digital pues lleva la persona que te va a explicar la pizarra digital y te explica las 20.000 posibilidades que tiene la pizarra digital descontextualizada. Descontextualizadas, ¿no? Tiene esta, podéis hacer esto, podéis hacer esto, y luego acaba de explicarte todas las posibilidades de la pizarra digital y te dice, venga, ahora pon un compás e inserta un vídeo. Todo descontextualizado, ¿no? Entonces, esto de estas cosas me hacían que pensar, ¿no? Entonces, ya digo, pero bueno, igual la cuestión es que tenemos que ir a la esencia. Tenemos que ir a la esencia de la herramienta y para qué sirve la herramienta y dónde podemos aplicar la herramienta y en qué contexto. Porque no basta solamente con entender para qué sirve la herramienta, sino que tenemos que tratar de entender la esencia de las herramientas para utilizarlas en un contexto o en otro. Porque si no, nos puede pasar como en la copa, ¿no? Bueno, entendemos entendido la esencia de la herramienta, que es para golpear el martillo, pero en este contexto no tiene sentido, ¿no? O sea, la cosa era un poquillo más compleja. Y bueno, lo que básicamente estábamos haciendo en todos los cursos de formación, yo también, no excluyo ni mucho menos, era, veíamos lo que os he comentado antes, veíamos la herramienta, tal, 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 y luego mandábamos ejercicios sobre la herramienta, ¿no? Y ese es el método conductista de aprendizaje que básicamente seguimos, que es también el mismo modelo que se hace en las aulas. Y claro, seguíamos utilizando el mismo modelo. Y claro, yo llevo ya un tiempo en el que, planteándome, pues que mi concepción de la enseñanza y de la educación, pues, estaba, yo la estoy viendo de otra manera, y considero que los aprendizajes, pues, hay que ser, tiene que ser el aprendizaje mucho más competencial, más constructivista, y entonces, bueno, seguimos repitiendo y seguimos dando la formación del profesorado, y que al año siguiente los profesores que han hecho, hacen un curso de iniciación, al año siguiente te vuelven, y al año siguiente, y al año siguiente, y bueno, algo estaremos haciendo mal, ¿no? Aparte de que no conseguíamos que llegara al aula, ¿no? Y luego la parte fundamental por la que al final decidí cambiar era una cuestión de coherencia. De coherencia entre lo que hago y lo que digo. Yo decía que había que cambiar un poquito la forma de enseñar, y que hay que cambiarla, etcétera, etcétera, y claro, y luego iba a los cursos y seguía haciendo lo mismo que estaba diciendo que había que cambiar, ¿no? Y entonces decía, no estoy siendo coherente, ¿no? Y esto me indujo, este fue el principal factor que me indujo a decir, bueno, pues, tengo que pensar otra alternativa, me tengo que liar un poquito la manta a la cabeza, que al principio me creó un poquito la ansiedad, el cambiar la metodología, y que no sabía muy bien por dónde iban a salir los tiros, etcétera. Y esto, por ejemplo, de la coherencia lo he visto mucho en los cursos ahora también de competencias básicas, estos últimos años hemos hecho cursos de competencias básicas, también como setas. Y llegas al curso de competencias básicas, y cuatro horas, por ejemplo, hace dos años estudié uno de cuatro horas de competencias básicas, y el ponente vino a las cuatro horas y estuvo hablando tres horas y cincuenta y nueve minutos y cincuenta y ocho segundos. Dice, bueno, esto muy competencial no será, ¿no? Y entonces, ante esta, esto no es muy coherente, ¿no? No me hables de las competencias, de lo que son las competencias, y me deshigas dando el mismo modelo, ¿no? Bueno, y ante todo esto, una de las cosas que me planteaba es, bueno, tú cambia, que igual, aunque la gente igual no te entiende, ¿no? Porque este es uno de los riesgos que siempre sucede cuando decías, bueno, voy a hacer algo un poco distinto. Yo creo que la gente sí que lo ha entendido. De hecho, en el curso que acabo de empezar ahora sobre esta misma, con esta misma metodología, cuando se lo planteé a los centros y querían que lo hiciéramos de esta manera, pues ellos, vamos, les pareció la idea, les gustó mucho y les, y vamos, está en este momento la cosa bastante bien, ¿no? Y parece lo que sucede en la viñeta, supongo que ya la habéis leído. Eso era más o menos el análisis que había hecho. Y claro, a mí en mi cabeza me fluían muchas ideas, estaban todo el día ahí dándole vueltas a muchas ideas que me venían, ¿no? Y bueno, una de las ideas que tenía ya desde hace bastante tiempo es que no era, no será mejor docente, pues, por usar las TIT. O sea, el uso de las TIT no te hace que hagas mejor las clases. Esto es una cosa que la dejo bastante clara en el inicio del curso de los cursos de formación de TIT. Dicen, bueno, usa las TIT cuando las TIT te vayan a aportar algo, que evidentemente aportan y mucho. La parte de visibilidad, de que rompen las barreras espaciotemporales, todas estas cosas, no las aportan sin ningún tipo de lugar, a dudas, ¿no? Dicen, pero no vas a ser mejor docente por usar las TIT. Yo les pongo un ejemplo que es el Tangran. Dicen, he visto profesores llevarse a los chicos a los lados de informática a manejar un Tangran, un programa de un Tangran en el ordenador. A mí me parecía, digo, no, es mucho más sencillo que por tres euros te compras un Tangran o todavía mucho más competencial que los propios chicos. Se creen el Tangran, diseñen el Tangran y empecemos a manejar el Tangran, ¿no? Bueno, pues este tipo de ideas, como esta, de, no sé, la voy a decir al amigo Fernando García Páez, en Zaragoza, y me gustó, dice, bueno, las TIT no hacen milagros. No nos creamos que solamente por usar las TIT ya los chicos van a aprender, ¿no? Y todo esto está en la esencia fundamental de que no, y que esto viene a relacionarse con lo anterior, de que no son las herramientas. Entonces, no es el aprendizaje de la tecnología y seguimos tendiendo a querer que los alumnos aprendan tecnología y que los profesores que vienen a los cursos de formación aprendan la tecnología, ¿no? Tienen que aprender con la tecnología y aprender para qué sirve la tecnología y cómo podemos enseñar con la tecnología, ¿no? Y esta me parece fundamental, ¿no? Al final, y esto también, cuando les mando las tareas, les comento, digo, mira, pues plantearos siempre las tareas, no como que las vais a hacer vosotros, ¿no? Tienen que quitar los miedos de que los chicos saben más que vosotros. Si lo saben más que vosotros, pues mejor, pero no te quitar el miedo de que tenéis que saber volver a hacerlo vosotros todo, no. Tienen que ser ellos los que manejen la tecnología. Y lo importante, lo interesante es lo que los alumnos puedan hacer con ella, ¿no? Y más ideas que me van, bueno, esta es una idea ya bastante conocida que está basada en el cono del aprendizaje de Edgar Dale y de la astronomía de Bloom, que, bueno, que ya supongo que la conoceréis bastante, que, bueno, nos dice que el canal de aprendizaje aprendemos, cuanto menos retenemos es cuando, por el canal auditivo, cuando escuchamos simplemente. O sea, a la derecha están los verbos asociados cuando escuchamos, en el visual cuando leemos y cuando vemos imágenes aprendemos un poquito mal y realmente cuando más aprendemos es en el canal en el que hacemos, en el cinestésico, ¿no? Y ahí, dentro de esto, lo que los principales verbos para aprender, pues son realizar prácticas, o sea, hacer, y luego ahora últimamente han puesto el de enseñar a otros, que claro, cuando uno piensa en enseñar a otros se aprende bastante, ¿no? El aprendizaje crece bastante. Entonces, me parecía básico, y como con esa idea seguí, digo, tiene que ser que ellos aprendan haciendo. Y por eso, luego lo llamé el curso, realmente era un curso y lo llamé taller, porque la palabra taller es bastante importante. El taller lleva implícito, desde mi punto de vista, que hay que aprender, o sea, que hay que hacer, ¿no? Y lo básico del taller es hacer, porque asistimos a muchos talleres en los que no se hace, el ponente bien explica, pero realmente no llegamos a hacer, ¿no? Entonces, me parecía básico aprender haciendo, que los profesores aprendieran haciendo, ¿no? Y luego otra de las cosas que también tenía muy claras era que no quería ver herramienta por herramienta, separadas, aisladas, descontextualizadas, sino que quería que todo lo que fuéramos viendo se interrelacionara, ¿no? Se estuviera de forma globalizada, lo que os pongo ahí, un trabajo más competencial, pasar de los contenidos estancos a un trabajo más competencial, en el que integráramos las herramientas TIC, las herramientas W2.0, los dispositivos, etcétera, etcétera, que todo tratara de globalizarse, ¿no? Y bueno, estas ideas, decía, bueno, ¿y cómo lo llevo a cabo? Y otra de las cosas que también influyó de estas ideas, en la metodología que apliqué, fue el trabajo por rincones. Me gusta mucho cómo trabajan en infantil por rincones, y en esta idea del trabajo por rincones, pues, me basé para, luego cuando veáis un poquito el diseño del taller, vais a entender un poquito el porqué de los rincones. Esta es una de las cosas que, cuando luego lo veáis, cuando luego lo explique, algunos más me han debatido sobre si era mejor hacerlo de esta manera o hacerlo de la otra. Bueno, eso ya lo veremos más adelante en las preguntas. Los tres objetivos, al final, fundamentales que consideraba yo en el curso eran, pues, por supuesto, aprender las herramientas W2.0, porque si el curso era herramientas W2.0, no podíamos dejar de mirar esto, ¿no? Y, pero, aparte de eso, yo quería aportar ideas que les pudieran servir a los profesores para llevar a la obra, y ya a la vez quería que vieran que se puede aprender de otra manera, ¿no? Que el aprendizaje no tiene por qué ser siempre, que se aprende mejor, que se puede aprender mejor de otras maneras o, por lo menos, que haya aprendizajes distintos, ¿no? Y ante todas esas ideas y todo ese análisis, pues, bueno, pues ya cogí y me planteé la propuesta. Hice la propuesta y dije, bueno, pues tengo que diseñar una actividad que sea un poco diferente, ¿no? Entonces, la idea de la que partía fundamental era, yo les iba a, dije, bueno, yo les voy a plantear tareas. Las tareas yo quería que fuesen muy sencillas de entender, muy sencillas de entender, y no tanto de realizar. Y que la propia tarea, a partir de la tarea, la tarea te obligara a escoger la herramienta que tú fueras a utilizar. Una tarea te obligara a elegir una herramienta, porque la tarea, para esa tarea, solamente vale una herramienta. Si vas a clavar una punta, vale un martillo. Es mejor un martillo que no que cojas una pala. ¿No? Ahí dices, tengo que elegir esa herramienta, ¿no? Entonces, fundamental, que la tarea, las tareas me llevaran a usar diferentes tipos de herramientas, Web 2.0 y más herramientas TIC, porque no se queda solo una de las herramientas Web 2.0. Entonces, lo que, básicamente, como veis en este esquema un poquito conceptual, yo quería que entre las aplicaciones de toda la vida, las aplicaciones de escritorio, ¿no? El OpenOffice, el Picasa, el Audacity, los dispositivos TIC, usamos móviles, usamos cámaras de fotos, hubo gente que usó la cámara de vídeo, el micrófono, el ordenador, por supuesto, ¿no? Junto eso, junto con diferentes aplicaciones Web 2.0, nos llevaran a realizar la tarea. Y la tarea, siempre al final, consistía en diseñar un artículo que publicábamos en un blog colaborativo que teníamos. Y ahí pongo, bueno, había otras cosas que explicaré más adelante, que hacíamos a la vez, para darle todavía una idea más globalizada, que llevábamos, luego lo he explicado un poquito mejor, un WellDocs y un Dropbox, ¿no? Pero este, básicamente, era el esquema de trabajo. Que las tareas, en las tareas, todas estas herramientas, las que necesitáramos en algún momento, la que la tarea nos dijera, usábamos estas diferentes herramientas para llegar a un objetivo común, que era un artículo en el blog, ¿vale? Y luego, ¿cómo nos organizábamos? Y esto es lo que, bueno, hay gente que no lo ha entendido, yo luego, más adelante, si queréis, en las preguntas, os diré la razón fundamental por la que yo me decidí por esto. Decidí que, esto está relacionado con los rincones que os he comentado antes, que no todos los grupos hicieran las mismas tareas. Entonces, diseñé el curso para que hubiera seis grupos y seis tareas. Si había más grupos, pues, bueno, se iban rotando. Al final, si había ocho grupos, pues, la tarea A, tarea B, C, D, E, y volvió a repetir, ¿no? Esa era la forma de organizar. Entonces, el primer día, el grupo 1 hacía, como tenéis ahí, la tarea D. El grupo 2 hacía la tarea E, el grupo 3 la tarea F, el grupo 4 la tarea A, el grupo 5 la tarea B, eso hacíamos en la primera sesión dedicada a las tareas. Al segundo día, los grupos se rotaban. Y el grupo 1 hacía, de forma que cada día todos estuviesen haciendo una tarea distinta, diferente. ¿Vale? Es más basado en la idea de los rincones, ¿no? Y esto, y en cómo trabaja, por ejemplo, Manaberri, que los he visto en Guipúzcoa. Más adelante, si queréis, os explico por qué, la razón por la que me decidía que fuera así. La razón fundamental, ¿no? Todos los días llevábamos un registro en un Google Drive. Teníamos un Google Drive, un Google Docs, que se llamaba antes, que igual conocemos más, en el que llevábamos, ahí íbamos anotando, llevábamos un registro de los profesores. Tenían que registrarse en qué grupo estaban, qué grupo era cada uno. Dentro, luego vais a ver un poquito, que tienen unas partes de las tareas. Tenían un nexo común, tenían que elegir qué del nexo común que habían elegido en la tarea que les tocaba. Y ahí tenían que luego, al final, al acabar la tarea, tenían que hacer un breve resumen de las dificultades que habían encontrado en la tarea o por qué habían elegido unas opciones, otras. Un poquito, que representaran un poquito el porqué, qué problemas habían tenido, que representaran un poquito sobre lo que les había obligado a la tarea. Y todo el contenido del grupo, del curso, lo tenía en un site de Google, en un sitio de Google, en el que lo llamábamos 6 grupos, 6 tareas. Y a partir de ahí, ahí estaba toda la documentación que iban a necesitar. No sé si se ve un poquillo bien, estaban las tareas, el calendario de las tareas que seguíamos, la descripción de las tareas y luego más abajo les iba poniendo documentación varia para si querían profundizar con tutoriales, vídeo, tutoriales, manuales, etcétera, un poquito, o si alguien quería profundizar un poquillo más. Porque una de las cosas que sí que tenía el curso, yo quería que ellos se quedaran con la sensación de que eran capaces de hacer las cosas, que sobre todo que eran capaces de hacer las cosas, pero no profundizábamos mucho, salvo en el blog, no profundizábamos mucho en el resto de herramientas. Las herramientas, tienes que entender un poquito para qué sirven y luego, si te gusta mucho una de esas herramientas, hay que trastearla. Y así es como lo hacemos todos. Esta herramienta está muy bien. La tratamos de usar y cuanto más nos gusta, más la trasteamos. El objetivo no era conocer una herramienta en profundidad, ni ninguna herramienta en profundidad. Trabajábamos todas de forma globalizada. Y luego el resultado, ya os he comentado antes, que el final, la tarea siempre decía que lo que tenías que hacer era publicar un artículo en un blog colaborativo que teníamos. Para todo el curso. Que era, en este caso, del año pasado, pues teníamos este, CPRWeb 2012. Y ahí es donde íbamos publicando, cada uno iba publicando, cada grupo iba publicando cada día su tarea, el resultado de su tarea. Y una de las cosas que sí que teníamos todos muy claros, que teníamos que hacer era, además de publicar el artículo, teníamos que etiquetarlo bien. Teníamos que poner qué grupo había subido, las etiquetas eran qué grupo lo había hecho, qué tarea había hecho y en qué sesión lo había hecho. Y esto lo vais a entender después, porque etiquetábamos de esta manera y era importante etiquetar de esta manera. Y luego, siempre teníamos un Dropbox compartido, un disco duro online compartido, en el que, si encontrábamos imágenes interesantes o algún artículo interesante, lo íbamos poniendo ahí como un repositorio común para el curso. Y entonces, pues había gente que buscaba directamente ahí y no se liaba en buscar en Internet. Generalmente buscaba en Internet. Y bueno, más o menos he entendido un poquito lo que era la propuesta. Os voy a explicar un poquito cómo organizaba las sesiones, en la organización que hice de las sesiones, para que entendéis mejor la propuesta. En la primera sesión, la dedicábamos a organizarnos, a hacer los grupos, a dejar claro cómo funcionaba un blog, cómo se publicaba en un blog, lo que era un blog colaborativo, lo que nos creábamos los grupos para crear, entrar al Google Docs y empezábamos a escribir un poquito en el Google Docs que teníamos compartido y veíamos un poquito si nos daba tiempo Dropbox. Y si no Dropbox lo veíamos en otro rato. O sea, el primer día era, básicamente, organizarnos y quedarnos preparados para los días siguientes empezar las tareas. El objetivo mío era, o lo que yo pensaba y tenía bastante claro, que esto al principio me quedaba un poquito de enseñanza, era que las tareas las iban a hacer ellos y yo iba a intervenir lo mínimo posible. Entonces ellos, aquí dejábamos muy claro que tenían que leer la tarea, leer la tarea y tratar de realizar la tarea. Y yo les daba pistas para realizar la tarea. Pues, para tal tarea, te viene bien esta herramienta, te viene bien esta herramienta y ellos de vez en cuando, pues yo estaba por ahí, de vez en cuando me llamaban y me preguntaban. A veces preguntaban entre ellos, pero generalmente me llamaban, casi todas cascaban en el mismo sitio, me llamaban, oye, esto, tal. Yo les daba cuatro pautas muy pequeñas y ellos seguían. No, no, seguir, autonomía. Tenéis que hacerlo vosotros. Eso era básico. Luego, a las sesiones de la dos a la siete, en el curso en total tenía ocho sesiones, de dos horas y media, de la dos a la siete, pues ellos tenían que hacer las tareas. Iban al calendario de tareas, en el site, miraban el calendario de tareas y decían, bueno, hoy es la sesión tres, me toca la tarea F. Pues hacer la tarea F. Tenían que leer la tarea F y empezar a trabajar. Lo que hacíamos todos los días al inicio de la sesión, salvo en la primera, esto también ha salido mal, no lo ha convertido bien en los textos. Bueno, teníamos que leer la tarea, como os he comentado antes, y mirábamos siempre, perdíamos unos minutos en mirar cómo habían realizado la tarea otros grupos, para coger ideas, para ver, pues, por qué han usado un programa, pues igual este programa me gusta, no me gusta, pues a mí este lo han usado, no me gusta, porque en las tareas tenían diferentes opciones para realizar la tarea, ¿no? Y anotábamos la lección en el Google Drive, ¿no? Eso lo hacíamos al principio. Luego ellos creaban la tarea y al final siempre teníamos que ir al registro de tareas, registrar la tarea y hacer la reflexión, y si teníamos más, si habíamos recopilado materiales, publicar, subirlos al truco colaborativo, ¿vale? Y luego, para decidir la última sesión, la última sesión decidí dejarla abierta, decidí dejarla abierta y para decidir que fueran ellos más o menos los que fueran durante el curso, decidiendo qué veíamos en la última sesión. Entonces, para organizar eso, pues, creé un tablón con Linoid, y ahí ellos iban poniendo lo que les gustaría ver en la última sesión. Y de acuerdo con la mayoría, hacíamos más o menos lo que la mayoría había puesto. Bueno, también íbamos hablando un poquillo sobre qué querían en la última sesión, pero ahí quedaba más o menos escrito. Yo lo miraba y decía, bueno, pues, más o menos esto es lo que más sale, igual nos daba tiempo en una sesión de verlo o no verlo. En la mayoría de los cursos lo que hemos hecho al final ha sido profundizar un poquito más en el blog, ver cómo se gestionan los comentarios, es un poquillo de entender un poquito más el blog. Pero en otras salió, vimos los marcadores sociales, bueno, esto más o menos lo dejaba que lo decidieran ellos. Entonces, la última sesión era una sesión abierta, en principio abierta. Yo no tenía especial interés en que viéramos una cosa o viéramos la otra. Y ahora ya os voy a pasar, pues, para que entendáis ya, tratéis de entender todo lo que era la metodología, vamos a ver las tareas, para que con las tareas vais a un poquito a entender cómo la tarea les obliga a utilizar diferentes herramientas. y al final, ya os digo, siempre la tarea, el objetivo final era publicar un artículo en el blog colaborativo. Y luego los añadidos eran registro en Google Docs y Dropbox. Pero el fundamental era publicar el artículo en el blog. Las tareas vais a ver que les obligan a usar diferentes herramientas y diferentes dispositivos informáticos, ¿vale? Entonces, para que no fuese todo, y cada uno le hiciese lo que quisiera, dije, bueno, pues voy a ponerles más o menos que todos trabajemos alrededor de lo mismo. Y como había gente de diferentes materias, áreas, niveles, etc., dije, bueno, voy a poner como eje común lo vamos a hacer todo sobre la generación del 27. Esto era yo la sugerencia que hacía. Siempre había alguno que decía, mira, yo en lugar de hacerlo de un poeta del 27, ¿lo puedo hacer de la generación del 90? Vale, pues hazlo, no hay ningún problema. No, pero en general, en días generales, la gente sí que respetaba este, esto, el eje común de la generación del 27. Y esto era importante porque en el registro de tareas, si elegías un poeta, el siguiente no podía elegirlo, hasta que no se cerraba el ciclo. Y bueno, ya paso a explicaros un poquillo las tareas. Ahí ya tareas más interactivas y otras menos, o sea, más competenciales y otras menos competenciales. Esta, por ejemplo, las tareas A o A1, no tenían que elegir entre una de ellas, era, o bien elegían crear actividades sobre la temática que habían, el poeta que habían elegido, o la temática que habían elegido, con EducaPlay, con la herramienta web 2.0, EducaPlay, para crear actividades, cruz y ramas, relacionar textos, dictados, etcétera, o bien creaban un cuestionario para, en Google Docs, saber alguna opinión sobre los alumnos, etcétera. No, esta era la tarea A1, la A o la A1. A veces esta como tarea era más sencilla y era la que menos relacionaba en algún curso que en el primer día no nos pusimos bien de acuerdo, seguimos en la segunda sesión viendo un poquito más lo que nos hacía falta de ver y hacíamos esta tarea todos a la vez porque era más sencilla y luego ya seguíamos con las rotaciones y empezamos ya cada uno una tarea distinta. La tarea B es lo que llamé un itinerario fotográfico. En esta tarea, la tarea era muy sencilla. Ellos tenían que acabar publicando en el blog un itinerario, las fotos de un itinerario fotográfico que tenían que hacer ellos y podían elegir entre un fotopitch, por ejemplo, o un álbum de Picasa. Ellos ya, cada uno que eligiera lo que quisiera, había gente que le daba tiempo de hacer las dos cosas, sobre todo cuando el curso iba más adelantado. Y la tarea era decir, yo les daba, dentro del itinerario fotográfico, les daba seis motivos. Pues el CPR estaba al lado de la universidad, pues un motivo era los edificios de la universidad. Otro motivo eran los árboles del entorno. Otro motivo eran las señales de tráfico del entorno. Otro, los edificios y balcones. Entonces ellos tenían que salir con la cámara de fotos, echar las fotos, volver y ya todo el proceso, desde echar las fotos, salir y echar las fotos, hasta que volvían y publicaban en el blog. Ellos eran autónomos para hacer todo. Yo no explicaba absolutamente nada. Bueno, les iba ayudando a medida que llegaban, les daba la cámara de fotos, volvían, les ayudaba un poquito, pero con muy poquita intervención. Y ellos se sorprendían de que realmente sabían hacer las cosas, este tipo de cosas, que había gente que decía que le parecía imposible hacer esto, que no se lo había, pensaba que no era capaz. ¿No? La tarea C consistía sobre lo mismo, sobre el poeta que habían elegido, sobre algún aspecto del poeta que habían elegido, pues tenían que crear un mapa conceptual o un mapa mental. ¿Vale? Y entonces ahí, pues yo les daba diferentes herramientas. Podían elegir herramientas de escritorio, podían elegir herramientas web 2.0, dentro de las opciones que ellos tenían, pero al final ellos ya sabían que el objetivo es tienes que publicar un pequeño escrito sobre el poeta y un mapa conceptual que vaya referenciado con el texto que has puesto. La tarea D tenían que elegir entre crear una línea de tiempo y publicarla en el blog o un gloster. Bueno, realmente se lo planteaba como un póster. Tenían que crear un póster interactivo sobre sobre el poeta que habían elegido. La tarea E que la llamé poemario. Esta creo que es la última tarea. En esta ellos tenían que, en el autor que habían elegido, tenían que escribir en el artículo una biografía sobre el autor con las obras que había publicado, etc. Y tenían que elegir el poema que más les gustara del autor. Y el poema que más les gustara del autor lo tenían que poner en el artículo y tenían que subir un podcast recitado por ellos mismos de dicho poema. Esa era la tarea. Publicar un artículo con la biografía de García Lorca, por ejemplo, y acompañado de un audio de un poema recitado por vosotros mismos. Listo aquí. Esa era la tarea. Entonces, claro, la tarea esta les obligaba a grabar, a editarlo con la audacity, a publicarlo, a subirlo al servicio web, a luego ponerlo en el blog. Bueno, la tarea que les iba obligando a hacer bastantes cosas. Y la última era, pues, realizar una presentación en PowerPoint, en Google Docs. Como ellos quisieran, tenían que hacer una presentación multimedia. En la que, también una de las cosas que les planteaba, decía, bueno, tenían que hacer un itinerario turístico sobre seis ciudades que les había puesto yo y ahí tenían que, si se atrevían, algunos que hiciesen un itinerario en Google Maps. Algunos lo hicieron, otros no. Y el itinerario turístico consistía en, básicamente, en que tenían que poner fotografías de los puntos fundamentales que ellos consideraban del itinerario turístico y las fotografías las tenían que buscar con Creative Commons. Y ya ellos tenían que, yo les daba sitios para buscar y ellos ya tenían que hacerse, unos elegían hacerlo en Google Docs, otros elegían directamente en un PowerPoint, en un OpenOffice, lo hacían, pero claro, esto les suponía ir, bueno, ¿y ahora cómo la pongo en el blog? les iban surgiendo problemas ahí que ellos tenían que ser capaces de resolverlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿y cómo las meto en el blog? ¿Cómo meto un podcast en el blog? Ese tipo de problemas tenían que ir solucionándolo y al final, pues yo creo que lo entendieron bastante bien. La propia tarea les iba obligando a hacer unas cosas u otras. Y ya por último, bueno, ya que hago el tema de las tareas, os voy a hablar un poquito de la valoración de la actividad. En líneas generales, pues salía bastante bien valorada. Hubo cosas que me sorprendieron bastante cuando hacíamos la valoración del curso. La percepción mía era de que, bueno, nos lo pasábamos muy bien, nos lo pasábamos bastante, ellos aprendían. Había muy, muy, muy... En todos quedaba ha habido bastante un ambiente muy dinámico de la gente moviéndose por las clases, no sé. Una clase un poco diferente. Y al final, os he puesto aquí un poquito, pues resaltado algunas de las cosas que valoraban ellos mismos, pero hubo cosas que algunas me sorprendieron, ¿no? Hubo gente que les sorprendió bastante, como pongo ahí, que han aprendido con el ensayo de horror y que han conocido otras posibilidades para enseñar. O sea, no se habían planteado que había otras formas de enseñar, ¿no? Descubrir las herramientas de forma diferente, aprender practicando, la realidad de las actividades te ayuda a quedarte mejor con los conocimientos. Había gente que decía, posibilidad de desarrollar la creatividad, porque claro, ahí si entráis al blog y veis algunos trabajos, había gente que hacía los mapas conceptuales, por ejemplo, y los roster que eran muy, muy creativos. Claro, no era nada directivo, claro, tú te planteas el póster y te lo diseñas a tu gusto. El mapa conceptual tú lo estructuras como quieras, lo puedes hacer más dinámico, menos dinámico. Y ahora ya, pues si queréis, abrimos el turno de preguntas. Yo creo que es un modelo que se puede exportar a cualquier... Luego, lo que comentaba, las propias tareas les dan ideas, el tema del podcast, pues yo les planteaba, pues esto lo puedes hacer una radio de aula, puedes hacer con los chicos que graben sobre un tema, hagan la radio de aula y creen los podcasts, ¿no? O simplemente que reciten poemas, que hablen, que se escriben, que se... O sea, que... Aparte de simplemente ver las herramientas web 2.0, que cojeran ideas para... de diseño de tareas que les pueden servir modificándolas para una asignatura de primaria o de secundaria, como ellos vieran que se podría adaptar, ¿no? Yo creo que es adaptable para muchísimas áreas y para todos los niveles. Realmente a mí me parece un planteamiento estupendo porque es justo al contrario de lo que normalmente estamos acostumbrados a recibir cuando asistimos a cursos de formación del profesorado y me parece que la idea de acompañamiento y de por fin dar el paso a realmente que esto se pueda transmitir en el aula en el día a día es por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece muy bien. Y ahora ya si os parece a todos pues podemos empezar a abrir un turno de preguntas. Veo que ya hay compañeros que están tecleando en el chat. Sí, veo que me preguntan que si las herramientas antes o directamente no. Las herramientas ellos las iban descubriendo y trabajando a medida que la tarea les iba obligando a usarlas. Eso no era ni antes ni después. En el site tienen prácticamente todas las herramientas que usamos, más o menos detalladas, detalladas las tareas. En el blog ustedes pueden ver las tareas que realizaron los... A eso nos había pasado una pregunta que teníamos un poco más arriba en el chat sobre la organización del aula. La organización del aula pues era una aula de informática clásica, normal, con ordenadores. Nada más, como hacía... Claro, el aula te obliga, los hacía por parejas, tenía dos personas por ordenador, pues era un diseño por pareja. Si hubiese tenido más movilidad pues igual hubiese planteado las tareas un poco... Hubiese podido modificarlas. Pero el aula era un aula de ordenadores, un aula de informática de toda la vida. 12 ordenadores, 12 puestos, 24 personas... Ahí, por ejemplo, veo que Peter Díaz me dice que me parece mejor explicar cada recurso y que luego lo aplique todo el grupo. Se ahorra tiempo y el aula de explorar solo más deprisa. Esto me lo han dicho ya varias veces y va relacionado con lo de los rincones. Bueno, a mí me parecía fundamental que yo no explicara. Que las herramientas las fuesen explorando y conociendo a ellos porque si explico estoy volviendo al aprendizaje memorístico y al final por experiencia sé que no acaban de quedarse con todos con lo que se quedan de esta otra manera. Y la razón por la que hice que cada uno hiciese una tarea distinta era precisamente para evitar eso. Porque si todos hacíamos la misma tarea casi todos tendían a pararse en los mismos sitios. Se paraban en los mismos sitios. Yo no hablo de que hagas más cosas o menos casos. Mi objetivo no era que hiciesen dos tareas en lugar de una. Mi objetivo era que hiciesen una tarea que lo hiciesen bien y que ellos fuesen descubriendo la herramienta por sí mismos. No que yo les dijese pues mira para hacer esto lo tienes en tal sitio y tal sitio. No. Tú descubre dónde está esa posibilidad de la herramienta. Y como no quería yo ser explicar mucho quería explicar lo mínimo posible sino que fuesen ellos yo decía me planteé lo de hacer los rotativos las tareas para evitar eso. Porque sabía que iba a tener la tendencia cuando todos se equivocaran en lo mismo ahí yo a la pieza decía mirad todos os estáis equivocando en esto todos os estáis equivocando en esto tener cuidado y me iba a tirar yo cinco minutos explicando y luego al rato al cuarto de la mente miro esos cinco minutos no. Prefería que ellos fueran descubriendo los problemas me llamaban les ayudaba un poquito les daba cuatro pistas y ellos se veían. Al principio eso me creó incertidumbre de si iba a funcionar no iba a funcionar no sé yo la conclusión que saqué es que al final ellos son más autónomos de lo que muchas veces se creen. Por aquí arriba Pedro nos preguntaba sobre algún sistema para intercambiar información entre los participantes a la hora de ir descubriendo las herramientas ¿Entre ellos mismos? No, dentro del aula ellos hablaban entre sí o sea yo había muchas veces que que yo no tenía que explicarle se habían parado ellos en las partes que se solían parar en la tarea y ellos mismos le decían a ver este texto lo ha hecho el grupo que está al lado mío y le preguntaba al grupo oye ¿cómo has hecho esto? y a veces lo resolvían ellos y hay otras veces pues que me llamaban y y lo resolvía yo la comunicación entre ellos era el well docs era donde escribían y luego el único que teníamos era el correo y como un del aula dentro del aula dentro del aula ellos se hablaban entre sí y se preguntaban cosas o sea ya digo que muchas partes las resolvían ellos mismos preguntando al de al lado hay veces que igual me veían a mí que estaba en otro grupo y directamente se lo preguntaban al de al lado y le decían pues mira tienes que hacer esto con lo cual es una me parecía que era mejor que que me preguntaran a mí porque le permite al que lo explica reforzar lo que ya ha hecho ¿no? la parte que me habíamos visto antes en la tasonomía de Bloom mira nos preguntan también por el intervalo entre sesiones pues lo hacíamos dos días a la semana martes, jueves o lunes, miércoles así duraba cuatro semanas eran ocho sesiones empezamos un lunes lunes, miércoles lunes, miércoles hasta que finalizábamos o martes, jueves dependía eso era más por la cuestión de la propia organización del CPR que los cursos siempre eran martes, jueves lunes, miércoles eso era la organización temporal que hacíamos mira Inés nos pregunta también si compartíais dudas y reflexión de uso al pasarlo a Google Drive si, en el Google Drive no lo hacían todos hay que ser sincero y no había que hacerlo o sea, la parte en la que ellos tenían que escribir de la tarea lo que habían hecho tenía que ser no solamente detallar lo que habían hecho cómo lo habían hecho sino que reflexionar un poquito en pocas líneas que reflexionar un poquito dónde habían encontrado las problemáticas o qué no les no le qué parte era la que no conseguían entender y entonces eso yo lo leía y hablaba con ellos pero no todos me contestaban eso había otros que simplemente ponían pues hemos hecho en Google Photopeat hemos ido hemos hecho las fotos hacían un resumen esquemático de lo que habían hecho en la tarea y otros sí que ponían la reflexión yo les animo a que la pusieran pero si no la ponían yo quería que fuese algo parecido a un pequeño porfolio de reflexión de la pareja sobre cómo habían desarrollado la tarea Muy bien mira, Becky nos pregunta qué hacían en las otras sesiones yo no sé realmente Becky a qué otras sesiones te refieres quizás si nos lo aclaras un poco Antonio te responde encantado yo creo que Becky está tecleando ya en el chat esa aclaración cuando no estaban en la sala de informática como he tenido he tenido tantos he tenido tantos he tenido este curso lo he hecho tres o cuatro veces he tenido tantas parejas que cada uno había gente que llegaba directamente y no había hecho nada entre una sesión y la otra sesión y había otra gente que llegaba y lo tenía ya perfectamente estructurado sobre lo que iban a trabajar llevaba el mapa conceptual diseñado por ejemplo los mapas conceptuales había gente que venía con el diseño ya con dibujitos y coloritos hechos en el papel y luego bueno sé que es un mapa conceptual vale a ver cómo lo hago y ya venían algunos venían y decían yo es que mira no voy a seguir lo de los poetas y venían ya con su mapa conceptual que me va a venir muy bien para trabajarlo con los chicos y venían y hacían el venían ya con el mapa conceptual o sea había gente de todo tipo gente que venía que se había leído ya en el site la tarea que le tocaba y la iba pensando reflexionando con el compañero y hablando y había otra gente que simplemente venía en el mismo día leían la tarea y empezaban a trabajar eso ya cada uno fuera de tienen aparte ellos tienen su trabajo tienen su carga de trabajo que es bastante importante y cada uno va haciendo lo que puede y según el tiempo y la disponibilidad que tenga pero me parece muy interesante esto que apuntas de que ha habido participantes que se han dado cuenta de que esa esa tarea que tú les habías puesto en torno al eje de la generación del 27 si la cambias es aprovechable para su propia asignatura y aprovechable en su clase me parece que por ahí es por donde por donde debe de ir el tema de la sí ahí por ejemplo veo que hay gente que dice que parece como que es más destinado a primaria no sé puede ser que en primaria igual sea más sencillo trabajar todas estas cosas de forma más globalizada no sé yo creo que en secundaria hay parte de las tareas que le veo que tienen la cabida perfectamente hay otras que dentro de las seis tareas ahí todas las tareas no te van a servir para tu asignatura pero los podcast yo creo que tienen utilidad en prácticamente cualquier área los mapas conceptuales los gloss pero bueno al final yo no creo que no es casi quedarte con la herramienta que vamos a quedarnos con la herramienta sino que te quedes con lo que tú quieres trabajar si quieres que los chavales conversen dialoguen pues plantea una tarea para eso mira Julián sí Julián este año lo ha hecho con no sé si es Julián Julián Sanz este año me dijo que le iba a hacer la información con los con los compañeros me dijo que lo iba a hacer y que iba a hacer algunas modificaciones el año pasado sé que lo uso Antonio Garrido en algunos cursos de formación yo creo que es aprovechable yo creo que que funcionaría perfectamente bien claro el tiempo siempre es un lastre que tenemos ahí los los docentes me parece que tenemos que darlo todo y que todo es importante todo lo que vamos a dar todo nuestro temario y igual hay veces que tenemos que el rico de la paja y igual es más interesante que hacer no sé yo soy de matemática igual es más interesante que saber operar perfectamente con polinomios yo solamente quería ver que se viera otra forma que existen otros modelos ahora que vieran ideas y que hay gente que sé que la ha llevado al aula y que han experimentado estas cosas con los chicos y les y les ha ido bien y están muy contentos y la barrera del muro que habla de pasar de la formación a la escuela pues hay gente que ha pasado igual más que con la otra metodología pero al final tiene que partir una es una cosa que es muy difícil controlar que yo la controle tiene que partir de la voluntad del que ha venido al curso el tema de por ejemplo de perder mucho tiempo en explicar la herramienta vamos con chicos las herramientas las muchísima facilidad lo que no entienden y no acaban de entender es igual acabar de entender para qué sirve la herramienta las posibilidades globales de la herramienta pero el manejo de la herramienta son bastante más rápido que nosotros y lo que vuelvo a repetir que es que a los profesores que tuve aquí se sorprendía de que eran capaces de aprender una herramienta que nunca habían se habían planteado que iban a ser capaces de hacer este tipo de cosas Ana te pregunta si yo le he contestado me he atrevido a contestarle mientras hablabas por el chat te preguntaba Ana si los recursos que nos has facilitado los pueden consultar al replicar la idea le he dicho que sí pero seguro que sí sí bueno ya te digo que sé que hay gente que la ha usado y hay gente que me ha pedido permiso y me sepó que habrá alguien que igual no lo ha usado las ideas no son no son de nadie creo que era Stevenson el que dijo que si tengo una idea y la comparto tenemos dos ideas de todas maneras siempre es que buena educación no me quedo yo sin idea bueno yo no sé si tenéis alguna pregunta más para Antonio ha estado muy interesante yo te agradezco mucho la colaboración el rato que hemos estado aquí escuchándote y viendo esta nueva manera de trabajar que a mí me parece como a Magdalena y como a muchos de los asistentes muy interesante mira Juan Francisco te pide un ejemplo sí Juan Francisco es maestro de primaria y le ve las posibilidades a lengua y conocimiento del medio pero le cuesta verlo en matemáticas y te pide un ejemplo sí en matemáticas bueno tendría que pensarlo a ver sí pero tendría que plantearme a ver cuál de las tareas ya digo que al final no es la si queremos trabajar en un blog colaborativo en el que los chavales publiquen pues el simple hecho de que publiquen escriban y reflexionen sobre lo que están aprendiendo pues sería simplemente importante para todas las asignaturas ya no solo para matemáticas pero existen herramientas que que son muy muy potentes para las matemáticas hablar de GeoGebra y de y de todas estas se puede hacer un que los chicos hagan un fotografía matemática que hacen algunas por ahí que hacen una presentación de fotografía matemática ¿no? con la que vayan viendo formas, figuras desde luego que sí ya digo que no todos son las TIC mira, tienes otra pregunta de Sonia con los alumnos que se atascan los participantes que no llegan ¿cómo solucionas ese tema? los alumnos que no llegan a hacer las tareas si no las hacen que no se preocupen que al día siguiente sigan con la tarea si al final en lugar de hacer las seis tareas hacemos cuatro pues hacemos cuatro lo que me solía pasar es que la gente que no ha acabado la tarea luego la ha acabado en clase en casa y al día siguiente se venían que se habían puesto al día ¿no? como tenían dos días no hacíamos nada yo simplemente les decía que no se obsesionaran por si no terminaban la tarea claro, había gente que es más rápida que es más hábil que lo pilla antes por la razón que sea o porque hace las tareas de forma menos perfeccionista que otros en líneas generales no he tenido nunca el problema de que todos todos los grupos han hecho todas las tareas todos los grupos ya digo que es que se sorprendían ellos de que fuesen capaces de hacerlo pensaban los primeros días yo no iba a ser capaz de hacer todas estas tareas que nos estás planteando yo les decía que no se obsesionaran que si una tarea yo había hecho este planteamiento pero no pasaba nada si una persona hacía solamente tres tareas o cuatro tareas el caso es que al final entendieran cómo funcionaban las herramientas web 2.0 y los resto de las kits cómo convergían en el punto común que era el blog no sé si lo he contestado lo peor es que se agobien y que se atosiguen y que se sientan incapaces o sea es mejor hacer menos pero que ellos vean que son capaces de hacerlo que no querer hacer las seis tareas porque el de al lado ha hecho las seis tareas y tan bien como las ha hecho el de al lado cada persona es diferente unos eran más creativos otros menos además había gente que hacía mejor los blaster y otra gente hacía mejor los podcast otros hacían mejor las fotos al final todos eran hábiles en todo pero unas cosas más que en otras bueno yo no sé si tenéis alguna otra pregunta veo que todavía hay compañeros tecleando en el chat pero bueno ya son agradecimientos por parte de todos dice por ejemplo José Antonio José Antonio Fraga dice que trabajar en grupo que no sé yo creo que eso es muy importante que entre la conexión que se producía entre ellos de cuando ellos ayudaban y veía que uno le explicaba lo otro y a mí me parece que esa parte es un refuerzo bastante grande al aprendizaje el que un alumno le enseña a otro alumno es le obliga al que por supuesto al que está recibiendo la instrucción le ayuda y al otro le supone un esfuerzo un esfuerzo de aprendizaje bastante superior y de hecho se ayudaban entre ellos ellos se ayudaban entre ellos había gente como habéis hecho esto y se levantaba y les decía pues mira la clase era dinámica era movida de hecho los descansos eran dos horas y media ellos salían al descanso cuando querían había días que no hacían descanso que les tenía que decir venga salid un rato que llevamos ya aquí dos horas salid aunque sea cinco minutos que os dé un poquito el aire y volvemos era sorprendente se le llevaban en la tarea a hacer las cosas pum 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 y ahora ponemos esto aquí y ahora esto aquí y ahora pum y qué es lo que les estaba gustando esa era la dinámica de la clase es lo que tienen los adultos bueno las tareas eran las tareas les gustaban yo creo que veían que las herramientas eran divertidas amenas relativamente sencillas no hay ninguna de las herramientas que sean muy complejas creo yo igual a algunas les atascaba más y había gente que hacía de una manera y decía yo he hecho esto de esta manera ¿qué te parece si intento hacerlo con la otra herramienta a ver si me aporta algo? hazlo y había gente que era capaz de publicar dos artículos en el mismo día dependiendo de la tarea había tareas que por ejemplo el poemario hacer dos en el día no se podía pero porque ya el hecho de recopilar la información escribirla buscar imágenes y luego elegir el poema grabarlo esa tenía bastante miga para hacerla en un solo día pero había otras que lo hacían con dos o tres herramientas si eran así muy hábiles y luego venían ya con lo que pensaban hacer de casa hay que saber transmitir y está claro que tú lo sabes hacer porque por muchas tareas y por muchas herramientas que propongas y no las transmites bien no hay nada que hacer bueno pues muchas gracias Antonio de nuevo y muchas gracias a todos por venir yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta ahí nos deja Manuela también un enlace para formar equipos de trabajo lo miraremos Manuela muchas gracias y nada más si os parece ya vamos cerrando a no ser que tengáis alguna otra pregunta para a lo largo del fin de semana como siempre trataré de colgar el vídeo resumen y el podcast resumen de la sesión de hoy mañana volvemos volvemos con otro webinar con otra sesión esta vez con José Frutos que nos va a hablar de cómo sus alumnos crean app así que hasta mañana a todos muchísimas gracias un abrazo